Tantas Preguntas Tantas Preguntas Tantas indicaciona tanto amor Diste todo en esa cruz Te ofrendaste para darme sanación Tanta pasión Negándote a ti mismo Sin saber lo que te iba a responder Hoy te doy gracias, no encuentro otra palabra que me lleve hacia ti Hoy te doy gracias, hay un único deseo, es postrarme ante ti ¿Qué es lo que te hizo ir a morir? No lo merecía yo, fue tu sangre la que me otorgó el perdón Tanto amor, derramado en esa cruz para acercarme al Padre Celestial Hoy te doy gracias, no encuentro otra palabra que me lleve hacia ti Hoy te doy gracias, hay un único deseo, es postrarme ante ti Gracias, hay un único deseo, es postrarme ante ti Hoy te doy gracias, hay un único deseo, es postrarme ante ti no encuentro otra palabra que me lleve hacia ti. Si te doy gracias, hay un único deseo, es postrarme ante ti. Si te doy gracias, hay un único deseo.